Hola amigos de YouTube, soy SimiGashadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo de Free Fire Y así es chicos, el día de hoy vamos a hacer la review del siguiente pase elite de Lirio Musical Si quieres saber que primo sea y quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo Así que sin más, comenzamos Y bueno chicos, comenzamos el video con lo que sería el trailer del siguiente pase elite de Noviembre Así que chicos, súper rapidísimo, vamos a ver el trailer, que les parece, voy a estar poniendo pause en algunos momentos para estar platicando Y bueno chicos, que les parece el trailer de lo personal, como que me gusta, está bastante bien, bastante animado Y me encanta esta parte, porque ya lo había visto, pero me encanta como tipo luchas a la WWE Aquellas personas que lo vieron, pues entenderán de qué hablo Y bueno chicos, este sería el pase de Noviembre Así que súper rapidísimo, vamos a ver qué consiste este pase Y bueno chicos, el pase pues estaría consistiendo en este skin de Bat, bastante bonito Me gusta lo de la punta, que tiene como este aspecto de micrófono Bueno de ahí pues tenemos otro aspecto para lo que sería el carromontro Me gusta como está el diseño De ahí chicos, pues ya se estaría manejando en lo que sería el pase libre Estos tokens para evolucionarla acá Vale chicos, pues aquí menciona que nomás tiene hasta lo que sería 5 tokens Ojalá tenga hasta 10 Para que eso no se nos facilite, serían 3 cajas, vale Esta sería una de las formas, entre comillas, gratuitas que podremos tener para elevarla acá Obviamente es un proceso largo Y si, al menos en el pase de Diciembre también van a estar estas cajas Así que al menos se agradece que estén en el pase libre Y bueno chicos, pues vamos a ver hasta 5 tokens Vamos a poder conseguir un bonito icono Y bueno chicos, qué les parece esta como sudadera que está en el pase libre Yo creo que está bastante buena Me gusta, ya dejamos un poquito atrás lo de los temas de las chaquetas Me gusta como se ve, bastante bonita Y bueno pues tickets y el skin femenino Bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios, qué les parece En lo personal me gusta muchísimo Yo creo que voy a poder hacer unas buenas combinaciones Lo que no me agrada mucho es lo de la parte de la cabeza Como el cabello, como que no Pero bueno, vamos a tratar de conseguir todo eso en un día Ya saben mi pequeño reto suicida Oye, ¿para qué estás demente? Un skin para la pistola de tratamiento Me gusta como se ve, esa va a ser mi primera skin Porque realmente no tengo Y bueno, más cajas Esta mochila, esta mochila, perdón chicos Chale, ya la cagué, ¿verdad? Esta tabla, qué les parece chicos En lo personal me gusta el diseño No es de mis favoritos Pero yo creo que tiene un diseño bastante acorde A lo que sería el facelit Y bueno, vamos a ver qué más hay Me gusta este skin de granada Me hubiera gustado ver la animación Pero bueno, vamos a esperar Ya faltan de hecho pocos días Esta mochila no es cajita de muerte, ¿vale? Y bueno, nos pasamos rápidamente A lo que serían las mochilas Esta mochila me gusta mucho En el nivel 3, nivel 2 y nivel 1 Pienso que se ven muy similares No sé ustedes qué piensan Déjenmelo en la caja de comentarios Y bueno chicos Pues nos vamos y terminamos Con lo que sería el skin de hombre Chicos, yo creo que también vamos a poder Hacer unas buenas combinaciones Que ojo chicos En este detalle del cabello Va a haber otras versiones Ahorita vamos a ver rápidamente Pero yo creo que el skin del hombre Y de la chica está bastante bien No son de los mejores Pero yo creo que muchos de ustedes Ya van a agradecer este hecho Que se deje un poco lo asiático Que va a estar volviendo Para el próximo pase Para aquellos que les gusta Y bueno chicos Yo creo que está bastante bien Este pase Al menos en lo personal Me gusta un poquito más Que lo que fue este De los faraones No digo que esté mal Pero para hacer combinaciones Sí costaba un poquito Y bueno chicos Aquí en lo que sería la caja Pues ya meten dos artículos nuevos Y entre comillas exclusivos Podrán decirse ¿Qué sería este chicos? Sería como que el cabello De la skin femenina Y masculina Pero en otros colores Ahora chicos ¿Por qué hacen esto? Se me ocurre dos Dos posibles razones Una Es para aquellas personas Que quieran tener Estos aspectos exclusivos Pues simplemente Estarían recargando Más diamantes Estarían comprando Más medallas Para poder obtener De estas cajitas especiales Y poder Y poder obtener Lo que serían Esos premios Maravillosa jugada Vale Yo creo que a lo mejor Y si por esa parte Lo hacen un poco más Por el dinero Por los diamantes Y la otra Es para que te enfoques Más en las medallas Por ejemplo Yo cuando tengo Ya lo que sería El skin masculino Realmente ya dejo De hacer las medallas Me enfoco más a jugar Pero este podría ser Una de las causas Para que aquellas personas O compren más medallas O jueguen más Para conseguir medallas Yo me voy más Por la vía De que compren más medallas Pero chicos Déjenme en la caja De comentarios Y ustedes van a ir Por lo que serían Esos dos aspectos Que estarían en caja Y bueno chicos Déjenme en la caja De comentarios Si ustedes van a Preordenar el pase elite Si lo van a comprar Normalmente O van a esperar Ya saben Al final del mes El descuento Para estar obteniendo El pase elite Super baratísimo Déjenlo en la caja De comentarios Que los quiero estar leyendo Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado El video Si es así Deja tu poderoso like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Y actives campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que sin más Me despido Deseándote una bonita Mañana tarde o noche Dependiendo de la hora Que me veas Y ya sabes crack Nos vemos en el siguiente video Bye 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 ¡Gracias!